Que Dios te bendiga, que los ángeles te cuiden y que la luz le mueve el corazón. Bienvenidos al canal de Fernando Javier Cous, espiritual. Bienvenidos hoy a estas predicciones impactantes de mes a mes que no te puedes perder desde el principio hasta el final. De primero, os invito a suscribiros aquí en el canal de YouTube, si no lo han hecho antes, de dando la campanita para que reciban todas las notificaciones sobre horóscopos, rituales, predicciones y todas las novedades que siempre tengo con cariño y respeto hacia vosotros. Si además atraviesas un mal momento en tu vida y necesitas respuestas, recuerda, amigo o amiga, que puedes mandarnos un mensaje WhatsApp al más 34 682 585 651, el número que tienes en pantalla y te informaré encantado del procedimiento de mi consulta o, de mi hermoso equipo, los mejores, videntes y tarotistas traídos especialmente para ti, Topacio Imperial. Instagram y Twitter, donde estoy siempre, arroba, Fernando J. Cous, y no te olvides, amigo o amiga, dar un me gusta en la página oficial de Facebook Fernando Javier Cous, espiritual, pero cuando estemos en vivo y en directo, pues no te pierdas la notificación, sino por un lado nos encontramos por el otro. Estamos ya a 20 de septiembre de 2023 y vamos a hacer la predicción desde este mismo instante hasta los primeros días de noviembre. Estas predicciones impactan, que es lo que Fer ve. Tenemos ahí los enamorados, tenemos el mago y la luna, nos está indicando aquí una incidencia, incluso una pérdida también importante, una pérdida importante, aquí un famoso, una famosa, aquí ya le vamos a ver si nos llega y podemos decirlo. Perú también realmente hablan de un accidente también viacular con un camión o alguna cosa, la acabo de ver ahora mismo en Perú, con un camión, así que también cuidemos, vamos al volante que tener un poco más de cuidado, pero Perú nos indican también un incidente con algo que va relacionado con un camión o un autobús o algo así, que también desgraciadamente puede haber heridos o incluso algunas pérdidas. Lo digo con todo el cariño y con todo el respeto. Recuerden que es de este mismo momento, 20 de septiembre hasta los primeros días de noviembre 2023 y nos indican como ese camión como algo importante, como que vaya a salir medios de comunicación por alguna situación. Juan Guaidó salió de Venezuela, está en Colombia, regresará, esto es parte del plan, está huyendo, peligraba su vida, ¿qué está detrás de todo esto? ¿Qué dicen tus cartas? Vamos a ver lo de Juan Guaidó, vamos a ver, yo sabéis con creño y con respeto, lo que vea lo voy a decir, yo no veo que se haga, no sé, pero me voy a callar a ver que las cartas sí me dicen lo mismo que yo siento. Dicen que se fue y que no vuelve. Bueno, yo creo que Juan Guaidó realmente debe de cuidarse, lo digo con cariño y con respeto. Hay cosas que hacemos de manera impulsiva. En este momento va bien, pero cuidado, Juan Guaidó, no bajes la guardia. Y te lo dice Fer, que sabes que prácticamente todo lo que he dicho de ti ha salido. Tienes un poco más hacia adelante la carta del loco, la templanza, el colgado, el diablo, la torre. Cuidado, cuidado, precaución, van a por ti. Y la torre, realmente junto al juicio, es cárcel. Cuidado en que te opriman, cuidado en que te enganchen, porque te digo, vienen momentos un poquito negativos y complicados. Entonces lo que tiene que hacer Juan Guaidó es cuidarse más de lo esperado y no confiar tanto en la gente también. Tienes ahí los enamorados junto a la luna, cuidado, alguna trampa en el camino va a tener y alguna circunstancia un poco negativa puede llegar realmente a ocurrir. Recuerda, amigo o amiga, si regresas un mal momento en tu vida, no lo dudes, mándame un WhatsApp al más 34 682 585 651, número que tienes en pantalla, y déjate siempre ayudar y aconsejar por tu amigo Fer o con mi hermoso equipo los mejores videntes y talotistas que he traído especialmente para ti, Topacio Imperial. Ya sabéis cómo me despido. Que Dios te bendiga, que los ángeles te cuiden y que la luz ilumine a cada uno de vosotros. Nos vemos en el siguiente programa, aquí, con vuestro amigo Fernando Javier Cous, espiritual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!